Con Esencia Real, ¿cómo están? Buenos días, buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenido. Gracias, feliz de estar aquí compartiendo nuestros dos temas, nuestros dos residuos materiales de nuestro primer disco. Este disco, deténganla, ¿es composición, reedición? Bueno, en realidad es una reedición. Ya. El tema original es una cumbia argentina, pero esta está hecho en nuestro estilo, habla de desamorado. ¿Cuánto tiempo ya va a llevar el grupo? Aproximadamente cinco años. ¿Cinco años? Qué lindo, ¿y quién es el más antiguo? ¿Quién? Fundador. ¿El fundador? Juan José. Juan José. Ah, por este lado, ¿cómo está? Buenos días, bienvenidos. Buenos días, muchas gracias a la comunicación. Muy contentos de presentar. ¿Verdad el director del grupo? Sí, mi nombre es Juan José Flores. Ya lleva cinco años el grupo. Usted, bueno, es el más antiguo. ¿Y quién es el más nuevito? El más nuevito. El más nuevito. ¿El más nuevito? Sí, Misael. Misael, a ver, por este lado, ¿cómo lo trataron Misael? ¿Cuánto tiempo ya está en el grupo? Ya más o menos unos siete, ocho meses debe ser. Y no, súper, súper. Yo siempre les digo a los chicos, al director, a todos los muchachos, me siento muy bien. Este es un grupo paso y nada, pues somos como una familia. ¿Y ya le dieron la patadita de la suerte? Sí, sí. ¿Pero le dio una presentadora? Sí, nos han dado, no me acuerdo qué programa hemos sido. ¿Pero acá en la TV? Ah, acá no. Acá no. Elija, ¿quién quiere? ¿Grecia o Óscar o Iraíz? ¿Quién quiere que le dé la patadita de la suerte? Ni prueba, a ver. ¿En serio? No va a elegir a Grecia. Mira las piernas que tiene. No la eres. Grecia. Puede ser Grecia, Iraíz o... Óscar, está algo con los de los grupos, ¿no? Siempre le están elegiendo. Ayer también lo han elegido. Éxitos, hermano, en la música. Felicidades a todos y que te vaya muy bien. Dale. Dale, la patadita. ¿Tienes las fuentes? Ahí está. Muy bien, bravo. Y aparte de usted, ¿quién es el más antiguo? Bueno, luego sí que digo, monja. A él también le podemos dar la patadita de la suerte de hace tiempo. ¿Quién quiere patear a todos? Queremos patear a todos. ¿Quién quiere? Luego está aquí también el viejito. Dieguito, ¿con quién estás chateando? A ver, cuénteme. ¿Con la novia? No, no, no. ¿Era la novia? ¡Más de saludos! ¡Más de saludos! Yo quiero mandar saludos a toda la gente de Cochabamba, que estamos también en el mes de agosto y vamos a volver este fin de año a Cochabamba. ¿Ustedes son pareja? Revisando los celulares. Aprovechando, ¿no? Como le decía, mañana invitación cordial para toda la gente. Estamos en Discoteca Magic, también estamos en el Arena Bramish en vivo para disfrutar del show y el nuevo reparto de la ciencia real. A ver, y ustedes diganme, ¿quién es el más chulero del grupo? Porque nosotros acá tenemos en el canal el más chulero. No, no. ¿Qué solito se dice? ¿Acaso no soy el Chiri? ¿Se llama Ríder? ¿Quién? ¿La voz? El Carlitos, el coordinador. Ríder, Ríder, ¿usted es el más chulero del grupo? ¿El seminuevo chulero? No, no. ¿Soy uno de los más nuevos? Ya. ¿Ese que había dicho el más nuevo del grupo? No, no, dijimos el más chulero del grupo y usted dijo, no, soy el seminuevo. Ah, el más coqueto, ¿no? ¿El más coqueto del grupo? El más coqueto está detrás de mí. Ah, ya. Él es el más coqueto. Tiene la facha, pero tiene la facha, bien. ¿Usted es el más coqueto? Dicen. Dicen. A ver, queremos ver una pasorela del más coqueto, por favor. Usted escríbalo, usted escríbalo. A ver. Lo conoce más. Nos sentamos a la voz principal de ciencia real, señores, vistiendo un traje a la venida. Una vuestrita, pues. Fíjense, los arretes, 18 quilates. Ahí está bien, ahí está. Totalmente. Las cadenas. Las cadenas, ahí está el micrófono Sennheiser. Aquí al nuevo, a ver, a hacer una pasarela, pues, al nuevo. ¿También quiere hacer una pasarela? A mi abijado, yo voy a ser su padrino de música. A ver, muy bien. Él me llama nomás y viene con los días que quiera cantar, con todo el equipo, ahí vamos. Muy bien, señores, tenemos en el Wiru a Misael. Eso. Ahí está. Mande beso, mande beso. Ex bailarín y está el showman. Muy bien. Ahí usted está practicando, ¿va a entrar al grupo, Oscar? Claro. A ver, a ver, un poquito. Nos vamos a turnar ahí los dos. A ver. Seguimos bailando. Se tenía yo venir de plomo, ¿no? De enero. Muy bien. Muy bien. Nosotros vamos a continuar acá en el programa porque queremos seguir bailando. Hoy es viernes y todos en casita también tienen que levantarse a bailar con nosotros. El siguiente tema dice... Veneno. Veneno. Veneno con Grupo Esencia Real. Aquí en la primera. ¡Suscríbete al canal!